¡Buenas! ¡Hostia! Hoy tengo que hablaros de muchísimas cosas. Bueno, os pongo en antecedentes. Así en resumen, para empezar y que lo entendáis. Team17 miente, no tiene desarrolladores y eso es buenísimo. Y vamos a ver por qué. La cosa es que ha sido un cúmulo de casualidades. Ya esta mañana yo les he escrito, bueno, pues hablando en el Discord de la 501, les he dicho, hostia, chavales, acabo de enterarme de una cosa por un email y yo creo que esto es bastante hardcore. Hostia, qué casualidad que esta tarde han puesto un anuncio, un briefing de estos que no dicen ahí, que vamos a ver hoy. Pero bueno, ya os aviso de que este vídeo lo iba a hacer esta mañana. O sea, iba a salir a la hora de comer porque lo iba a montar después de comer y a subirlo. Pero me ha llamado una personita muy bonita que me ha dicho, vamos a comer juntos. Y yo le he dicho, sí, y he dicho, toma por culo el vídeo. Y digo, bueno, esta tarde lo hago. Y justamente han sacado el briefing. Pero bueno, no os voy a contar más mi vida. Vamos a hablar de esto. A ver, hace ya días yo le escribí, bueno, a un dev y le pregunté sobre, bueno, que si podía hacerle una entrevista, cualquier cosa, pues para saber más, para poder entrevistarlo, como si fuera un Deluxe o algo así. Y me contestó básicamente esto. Bueno, me puso varias cosas y al final me puso, si bien aún no estamos listos para presentar al equipo y tenemos algunos planes de revelación propios, ciertamente me interesa saber cómo podríamos apoyar las comunicaciones con la comunidad hispana. Claro, yo ahí dije, como que aún no estamos listos para presentar al equipo. Y yo dije, bueno, pues yo qué sé, estarán a mil cosas. Y hoy, esta mañana, me ha llegado, bueno, como muchas personas que estamos dentro de portales de empleo, porque en su momento las buscamos y demás, y por mi oficio, Artes Digitales, me ha llegado, pues, una notificación de que había un empleo en remoto de la empresa Team17. Bueno, pues me he metido a la oferta y esa oferta, pues, estaba ahí, ¿vale? Y he dicho, hostia, están buscando todavía gente relacionada con Gelos Luz. Y bueno, pues me he puesto a buscar en las plataformas de trabajo de arte digital, en las que estamos, pues, bueno, las personas que manejamos sobre 3D, ilustración, diseño, etc. Y he llegado a contabilizar 12 ofertas de trabajo activas que termina el día 31 de marzo. O sea, sé que el 31 de marzo dicen quiénes son los seleccionados para trabajar en esos puestos de trabajo. Y, por lo tanto, el briefing que vamos a ver al final, pues, queda bastante entredicho. Pero, como digo, esto es bueno. Aquí os voy a ir dejando imágenes, ¿vale? Pues, de distintas páginas, para que veáis que estas ofertas de trabajo son reales, están en activo. Y que, bueno, pues, la mayoría... Esto es público, quiero decir. Esto incluso está en la página Team17. Ellos están actualmente buscando gente. Esas opciones, hay algunas que ya están cubiertas, si te lo dicen, y hay otras que no. Las que no son 12. Algunas son en remoto y otras son en presencial en Inglaterra, etc. Y es que la realidad es que ya desde hace meses, bastantes artistas que trabajaban con Black Matter, ya habían dado por clausurado su contrato en diciembre y, bueno, pues, soltaban todo lo que tenían, ¿vale? Esto es algo normal en procesos artísticos. Tú, imaginaos que hacéis 12 trabajos, solo te permiten hasta final de contrato enseñar lo que ellos van enseñando y, al final, pues, ya tienen permiso para soltar todo lo que sea. En este caso, Casagui, que era quien se encargaba de los tanques, pues, subió hace cuatro meses la terminación de su contrato, que además podéis ver el tiempo ahí en la derecha. Y, bueno, pues, esto yo ya dije. Esto quiere decir que están terminando con los desarrolladores actuales. No va a permanecer ninguno, por ejemplo, ni de terrenos y mapas, ni de armas, ni de vehículos. Bueno, de hecho, de armas se les compró las armas que ya había desarrollado, no iba desarrollando según. Pero, bueno, eso ya es cosa harina otro costal. Pero, como digo, esto es algo bueno, aunque luego matizaremos cosas. Pero esto es algo muy bueno. ¿Por qué? Hasta el momento, Black Matter, quien desarrollaba el videojuego, quien inició el videojuego, funcionaba con desarrolladores externos. Esto quiere decir, imaginar que tenéis una empresa y que le vais encargando cosas a autónomos. Y entonces, pues, los tiempos de espera son bastante jodidos porque depende de que esos autónomos no tengan otros proyectos. O, pues, si no tenías un contrato de prioridad, pues, lo tuyo va cuando termine lo que él está en ese momento trabajando. Pero esto que ha hecho Team17, esta, bueno, pues, esta apertura de ofertas de trabajo, quiere decir que lo que va a hacer es integrar los desarrolladores dentro de la empresa. O sea, si son asalariados, lo cual quiere decir que tienes la oportunidad de tener su trabajo al 100% y trabajan para ti. No tienes que esperar. Y lo que es los planes de comunicación son bastante más rápidos. ¿Por qué? Porque son asalariados y los vas a tener ahí al quite porque es su trabajo, es su oficio directamente y no tienen otros proyectos. Por lo tanto, esto es muy bueno para el videojuego. Muy bueno. La pregunta es, después de ver el briefing y todo esto, la pregunta es, ¿nos han mentido? Bueno, depende de lo que entiendas por mentir. Realmente lo que han hecho ha sido ocultar la verdad. No sé si eso tú, pues, personalmente lo consideras mentir. Pero la realidad es que Team17 acaba de decir, que ellos ya están al completo. Y esto no es cierto porque todavía están 12 vacantes sin cubrir. Y que, bueno, pues los procesos artísticos, cuando te hacen un contrato, o sea, las pruebas para entrar en un trabajo en artístico no tienen nada que ver con ordenar facturas. Tienes que pasar una serie de etapas, de cosas artísticas. Tienes que demostrar tus skills. No es tan fácil como llegar y echar un currículum, ¿vale? Entonces lleva su tiempo. Pero claro, queda un poco entredicho y queda un poco mal que tú dejes públicamente ver que tienes puestos de trabajo de vacantes de Hello Loose bastante, que son 12. No podría decir la cantidad de puestos de trabajo necesarios para un desarrollo de un videojuego esenciales porque depende muchísimo de los skills que tengan los diseñadores, los devs. Pero queda un poco entredicho, ¿vale? Sigo diciendo lo mismo. Esto os puede parecer mal que nos hayan mentido un poco, pero ya se justifica eso de, no, dentro de unas semanas, etcétera, ya está la cosa ahí un poco... Pero bueno, para mí es bueno, quiero decir. Lo que quiero decirte con esto es, sí, lo que han puesto en el briefing es mentirjilla, mentirjilla, pero es bueno. El resultado es bueno si tienes paciencia. Bueno, vamos a ver un poco el briefing. Dice, hola a todos, nuestro último brief, o sea, desde nuestro último brief, estamos contentos de anunciar que ahora tenemos, pues bueno, un equipo, un estudio dedicado totalmente a lo que viene a ser el juego y a la priorización de calidad y otros asuntos a raíz de sacar el nuevo contenido. Esto, como ya hemos demostrado, no es cierto porque todavía están en ello. Hoy vamos a ver, bueno, vamos a adentrarnos en nuevos detalles sobre nuestra primera actualización vital, que se refiere, bueno, pues a lo que viene a ser la optimización. Y esto es algo que tengo que decir que es cierto. ¿Por qué? Porque si miráis los distintos, las distintas ofertas de trabajo, todas se enfocan a desarrollo puro, nada de meter cosas de uniformes nuevos, ni armas y todo eso. Es todo en base a una generación nueva, lo cual quiere decir que sí que es cierto que están, bueno, que se van a poner a hacer las cosas bien y que necesitan nuevos desarrolladores que lo que hagan sea, pues básicamente, sanear todo. O sea, sé que, chicos, aplauso, viene optimización buena. Esperemos. Bueno, un nuevo sobre las analíticas. Básicamente lo que nos cuentan aquí es que han hecho un nuevo sistema de analítica en tiempo real que lo que hace es saber cómo van los servidores, las experiencias de juego de los jugadores y, bueno, todos esos datos de rendimiento para poder optimizar las cosas según las necesidades de los jugadores. Esto, pues, será una especie de saber la máquina que tiene cada uno, las necesidades que tiene cada uno y sacar una media de necesidades, ¿vale? No tiene mucho más. Luego habla que se va a respetar la privacidad de los jugadores, etcétera, etcétera. Y que van a tener un equipo, un mini equipo de jugadores dedicado, lo cual es buenísimo, buenísimo. Bueno, aquí habla sobre las cosas que van a trabajar. Me parece guay. Ellos aquí dicen que después de los Days 13 todo se fue al carajo, eso lo sabemos todos, de que se cargaron muchas cosas, etcétera. Bueno, cosas que saben que necesitan cambiar la funcionalidad del VoIP, que se cae, la estabilidad de los servidores, Kursk, o sea, aquí tiene Kursk, como diciendo, hostia, Kursk se lo han cargado, ¿vale? Eso es de puta madre. Con la siguiente actualización, Kursk volverá a todas las plataformas y eso es de puta madre. Hace mucho hincapié en el Lighting, ¿vale? Porque, de hecho, hay una oferta de trabajo que es un desarrollador experto en Lighting y esto es porque la luz es muy importante, ¿vale? Es muy importante la optimización. También le dedico a un apartado, Stalingrado y a Carentan, lo que todos sabemos que son los mapas con más complicación y que más tirón estén por la cantidad de polis que tiene el propio mapa y la necesidad de carga de esos polis y de la distancia dibujada. También que van a optimizar todos estos mapas, o sea, todos, ¿vale? Lo cual, o sea, van a optimizar todo por lo que podemos ver aquí. Y aquí venimos ya a entrar en cosas que son un regalito. Bueno, aquí habla de problemas que se saben después de Lootace 13, cosas de juego como, bueno, pues, el fuego que se va de los disparos, cómo desaparecen armas cuando le metes zoom, etc. O sea, bueno, vale, vale. También el problema de los cambios de uniforme de nieve y demás. O sea, sí, bien. Todos ellos saben aquí que hay fallos y los han detectado y los van a corregir. ¿Veis, chavales? De puta madre. Y además va a haber un DLC gratis, Nearmis. Bueno, pues aquí vemos, esto es un casco que llevaría una funda, bueno, con el Dot Camo, típico que lleva a las SS. Está guay. Además dañado. Puta madre. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos un M1 abollado, de puta madre. Además lleva el sotocasco y todo de coco. Perfecto. Y aquí tenemos un casquito soviético con daños y demás. ¡Eh! Como regalito no está bien. O sea, no está mal. Para que nos relajemos todos. Está bien. Por las molestias se han decidido poner un 33% de descuento. También viene bien. Nuevos jugadores. Carne fresca. Puta madre. Y luego pues terminan con algo de contenido de la comunidad, etc. Bueno, seguimos hablando. ¿Qué tenemos con esta nueva actualización? Bueno, pues antes del briefing iba a sacar, iba para deciros, oye, chavales, esto no es verdad, pero tiene esta buena función. Lo que pasa es que hay cosas que no pueden ser al 100% transparentes y eso es totalmente entendible. Bueno, por una parte tenemos que sabemos que todavía no han completado el equipo de devs, que esto sí es cierto, que lo podrían haber hecho en previsión, pero la realidad es que esto es como cuando te alquilas un piso. Tú llegas, ves el piso, está de puta madre todo, qué guapo está el piso, lo alquilas y conforme van pasando los días tú empiezas a ver que esta silla está coja, que la lavadora pierde un poco, que el calentador tarda mucho, que esta luz parpadea, etc. Y eso es básicamente lo que le habrá ocurrido a Team 17, que cuando han llegado y han cogido todo, se habrán dado cuenta que hay cosas que hay que mejorar y por lo tanto necesitan nuevos desarrolladores. Como digo, esto ya se podía prever, pero al no tener acceso total al videojuego, pues se ve que ahora se han encontrado con esa herencia recibida. Pero bueno, no pasa nada, chavales. Esta es la actualización. Bajo mi punto de vista guay, yo creo que si tenemos un poquito de paciencia las cosas van a ir bastante bien. Se ve que se les ve aplicados a la optimización y nada de mierda de desarrollo para callar mucho de voy a meter esto, voy a meter lo otro. Pero a mí me sigue dando miedo el roadmap. Cierto es una cosa, Kazagi, el desarrollador de vehículos, ya desarrolló la artillería portátil, pero en el roadmap decía morteros. Entonces, que no os sorprenda que vayan a coger, quiten la artillería, metan esos dos piezas de artillería móvil y de los morteros ya se sabrá. Pero todavía estamos a la espera del roadmap. Eso sí, dice que el briefing llegará muy pronto en un mes. Muy pronto y en un mes. En la misma frase, regulín. Pero bueno, que espero que os haya interesado. Espero saber vuestros comentarios y qué os parece. Y bueno, pues nos vemos en el próximo. Un besazo chicos, un abrazo y nos vemos en el siguiente, como ya he dicho. Hasta luego.